La nieve cubre Jerusalén. La Ciudad Santa ha despertado con una capa de 25 centímetros. Las escuelas están cerradas. El transporte público suspendido y la mayor parte del comercio tampoco abre sus puertas. La nieve bloquea los accesos principales a la ciudad y las autoridades han decidido cerrar las carreteras. Este hombre es de Tel Aviv y piensa que no podrá regresar a casa hasta el domingo. En su opinión, Israel hace lo que puede contra la nieve, pero no está preparado. En la ciudad vieja se afanan por volver lo antes posible a la normalidad. Los turistas no fallan pese al temporal. Para esta mujer llegada de Bélgica es un momento único ver Jerusalén en esta situación. Es muy bello, confiesa. Este es el quinto viaje de esta joven a la Ciudad Santa y hasta ahora siempre le había tocado sol y calor. Por eso está contenta de ver esta otra cara. Los judíos acuden al muro y los musulmanes a la explanada de las Merquitas. La nieve no puede con la fe. Israel es un país preparado para la guerra, pero no tanto para las nevadas. El frente frío Cazota Oriente Medio ha dejado aislada la ciudad de Jerusalén en las últimas horas y no se espera que el tiempo mejore hasta el domingo. En la vecina Jordania las imágenes son similares. La nieve cubre Amman y las autoridades han decretado días de fiesta hasta que mejore la situación. En Estambul tampoco se han librado y el frente ha afectado la operatividad del aeropuerto, uno de los nudos de comunicación más importantes de Oriente. Cientos de vuelos han sido cancelados. En 48 horas se espera que remita el temporal. Hasta entonces estos países habituados al calor gozarán y padecerán la nieve.